Mis hermanos, pienso que es bien importante para vivir a fondo nuestra Semana Santa tener una idea de por dónde van las lecturas que nos presenta la Misa en estos días. Por ejemplo, la primera lectura tiene un orden muy claro. La primera lectura es tomada de Isaías, el lunes santo, el martes santo, el miércoles santo, y doy un salto al viernes santo. ¿Por qué? ¿Por qué esos cuatro días? Repito, lunes, martes, miércoles y viernes. ¿Por qué? Porque resulta que hay cuatro textos muy bellos y muy profundos en el profeta Isaías, cuatro textos que se conocen como los cánticos del siervo. Son unos textos proféticos y poéticos muy hermosos que nos ayudan a descubrir el perfil interior de Cristo. Mucha gente a veces se hace preguntas sobre el perfil exterior de Cristo, es decir, cómo era Él, tal vez su rostro, su mirada, y está muy bien, porque en ese rostro, en esa mirada, en ese cuerpo, Dios ciertamente estaba revelándose. Pero todavía más importante es el perfil interior, es decir, qué había en el corazón de Cristo cuando Él se ofreció para la gloria del Padre y para salvación nuestra. Y eso es lo que nos van a presentar, eso es lo que nos ofrecen estos cuatro textos. Los cuatro cánticos del siervo, que son la primera lectura del lunes santo, martes santo, miércoles santo y viernes santo. Bueno, ¿y qué pasó con el jueves santo? El jueves santo, recordamos la cena del Señor, la institución de la Eucaristía, la institución del sacramento del orden, y entonces la primera lectura ya no es de Isaías, sino que es tomada del Éxodo. Esto para que tengamos el mapa, el mapa de la Semana Santa. Entonces, ya sabes, lunes, martes y miércoles son tres cánticos de Isaías, los tres primeros. El jueves tenemos una lectura sobre la Pascua Judía que nos ayuda a entender la cena del Señor. Y el viernes llegamos al cuarto cántico del siervo, cuarto cántico del siervo de Yahvé, que nos ayuda a descubrir el rostro, llamémoslo así, el perfil interior de Cristo. Eso en cuanto a la primera lectura. ¿Y los evangelios qué nos presentan? Los evangelios nos presentan, básicamente, los evangelios de estos días, por supuesto, nos presentan momentos, momentos claves de los últimos días de Cristo. Entonces, vamos a encontrarnos, básicamente, el día de hoy, el lunes santo, nos vamos a encontrar con la unción de Cristo en Betania. Cuando María de Betania derrama ese perfume tan costoso y unge los pies de Cristo. Y Cristo dice esta palabra profética, dice, esto es ya una anticipación de mi sepultura. Es un dato muy interesante y muy hermoso. Entonces, eso encontramos en el lunes santo. El martes santo y el miércoles santo nos van a presentar, pues, básicamente, la traición. La traición que sufre Cristo. Y es muy hermoso, en este sentido, tener en cuenta de dónde viene la palabra traición. Traición viene del verbo trado, en latín, que significa entregar. Pero es que en la Biblia, algo muy interesante es que cuando se entrega algo, es porque se trata de un comercio o se trata de una tradición. Pero cuando se entrega a una persona, entonces tenemos que hablar de una traición. O sea que las dos palabras, tradición y traición, ambas vienen del mismo verbo en latín. Pero es que en latín, y lo mismo sucede en griego, en griego el verbo es paradidomi, tanto en latín como en griego lo que sucede es que cuando se habla de entregar cosas, esa es una tradición. Una tradición, por ejemplo, entregar una costumbre para que pase a la siguiente generación. Cuando se trata de cosas, es una tradición. Pero cuando se trata de entregar a una persona, que básicamente es entregarle a los enemigos, esa es una traición. Entonces, los evangelios del martes y del miércoles nos van a presentar cómo Cristo fue entregado. Pero más allá del pecado, porque es un pecado muy grave, por supuesto, del pecado de la traición, lo hermoso es ver dentro del camino de Cristo cómo Él acepta esa realidad. La acepta y la padece, pero al mismo tiempo está por encima de esa traición, que es finalmente lo que vamos a encontrar en el trido pascual. Entonces, resumo el mapa de estos días. Vamos a tener los cánticos de Isaías en la primera lectura y una anticipación de la Pascua al Jueves Santo. Y vamos a tener en los evangelios de lunes, martes y miércoles, los acontecimientos principales que precedieron a el trido pascual, es decir, a la entrada de Cristo en su pasión. Ya luego, por supuesto, los evangelios del jueves, pues va a ser la cena del Señor, el viernes va a ser la lectura de la pasión de Cristo según San Juan y así llegaremos al sábado, al gran sábado, a la gran vigilia pascual. Espero que este pequeño mapa, espero que estas indicaciones te ayuden para aprovechar, y por qué no decirlo, para disfrutar también la hermosura de la palabra de Dios en esta que es la Semana Mayor. Que Dios te bendiga.